¿Qué tal amigos? Todos que se han desintenido de Onda Juvenil, nos venimos hasta Tecapan, departamento de Uzulután a disfrutar parte de sus fiestas patronales. Por supuesto vamos a tener las imágenes de todo lo que sucedió en esta noche y vamos a disfrutar aparte del rico calor de la gente, el rico frío que se ha venido por el segundo Frente Frío en este año 2006. Todos con las imágenes, estás encallejeando Onda Juvenil, ubícate, vamos. Más. 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 Buenas noches, aquí vemos una familia para Onda Juvenil, Canal 23. Buenas noches, ¿su nombre? Elmer Rivera. ¿Te lo ha disfrutado con toda la familia? Te andamos. ¿Quiénes lo acompañan? ¿Cómo? ¿Quiénes lo acompañan? Mi esposa, mi hijo y mi esposa. Ok, un gusto. Bueno, qué rico está el clima, ¿verdad? Normalmente fresco, pero no tan helado como está esta noche. ¿Pero qué es lo más importante dentro de las celebraciones de fiestas patronales acá en Tecapán por celebrar? Bueno, aquí lo más la Virgen, la celebración de la Virgen. ¿Cómo lo celebran acá? Bueno, hoy, este año, pues ha habido muchos cambios en el evento. O sea, se han incorporado a los niños y se han ido a los cantones. Ha estado muy diferente. ¿Está disfrutando con la Orquesta San Vicente? En este momento, sí. Bueno, aprovecha entonces y disfrute también. Me da un saludo a parte de su familia, a sus amigos que lo están viendo en Onda Juvenil. Bueno, pues en esta noche, aquí muy contento. Le enviamos un saludo a todos los amigos y los familiares. Y, pues, muchas gracias. ¡Háblame mentira, háblame verdad, háblame de frente, háblame por detrás. Quítame la placa, dame la felicidad. Yo no quiero plata, véndeme tranquilidad. ¡Háblame mentira, háblame por detrás. Ella es modelo y me sienta bien Me gusta su figura y su piel también Se hace la difícil para conversar Pero en la pasarela no se va a negar Pasea por la noche mientras bebe champán Conoce a todo el mundo donde quiera que va Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Saludación Reina PNC Tecapán 2006-2007 Hermosísima Juanita Primera En el umbral de un nuevo año Y en la conclusión de uno más Lleno de entusiasmo y alegría Te presentamos ante el noble pueblo de Tecapán Majestad Majestad Eres una joven ejemplar Y tus notables cualidades de humildad y cordialidad Te hacen un ser especial Que con tu hermosura Haces más